Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, sábado día 14 de abril. Es sábado y por tanto día dedicado a la Santísima Virgen. Un día bellísimo aquí en Covadonga con mucho sol y donde viviremos la JRJ, o sea, la Jornada Regional de la Juventud. Esperamos a muchísimos jóvenes que en el día de hoy y mañana se acercarán hasta el santuario. Aquí esta tarde se vivirá en torno a las confesiones y a la vigilia de la noche. Y mañana será también la gran celebración junto con la Eucaristía de la tarde, perdón, del mediodía. Oramos, lo cuento para que oremos especialmente por esta jornada. Y hoy seguramente que todos nos hemos despertado con la noticia del bombardeo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra sobre Siria. Es una mala noticia, la guerra que no cesa. No dejemos de pedir por la paz. Y ojalá que no suenen cañones de guerra, sino senderos de paz. Que sepamos construir la paz. Es Pascua y seguimos por tanto celebrando la resurrección del Señor. El texto del Evangelio de hoy es un texto breve, casi podríamos decir síntesis, de todo lo que hemos escuchado a lo largo de esta semana. Dice el texto, al oscurecer, y más adelante dice, era ya de noche cerrada, la noche, la oscuridad, van solos, Jesús no estaba con ellos. Y se encrespa el lago, y hay un viento fuerte, y hay tormenta, y hay, cuando Dios no va con nosotros, cuando no le dejamos ir con nosotros, que mal se nos da todo. Hay vacío, hay necedad, hay pobreza de todos los sentidos, ¿no? Sin embargo, Jesús no nos deja, o no les dejó en esa aventura. Sino que dice el texto que vieron a Jesús, que se acercaba hacia ellos, y ellos sintieron miedo. Sin embargo, Jesús les dijo, soy yo, no temáis. Soy yo, no temáis. Es la buena noticia del resucitado, de que Él va con nosotros, quiere venir con nosotros, está siempre a nuestro lado, no nos deja nunca, ¿no? Por tanto, en esta mañana, yo os invito así, con sencillez, a contemplar esta imagen, esta imagen, la imagen del Señor que viene hacia nosotros, vivo y resucitado, ¿no? Contemplar al Señor, que nos dice, soy yo, no temáis. Cristo no nos deja, Cristo nos ampara, Cristo nos sostiene. Pues hoy, así, de sencillo, y de corto y de breve, pues meditemos en ello, gocémonos en ello, y sintamos como el Espíritu Santo, que el grandón de la Pascua, también nos va transformando, nos va cuidando, nos va llevando a la Eucaristía, a la comprensión de la Palabra, a la vivencia de este tiempo de Pascua. Ojalá que en la contemplación de este texto, nosotros saquemos como fruto la certeza de que el Señor no nos abandona. Señor, soy yo, no temáis. Yo os bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.